El Poblado del Limón Contando mi propia experiencia, era un comunitario con un nivel de conocimiento educativo de un quinto grado. Pero nosotros en ese momento llamamos el proyecto como un proyecto de escuela que abrió la mente de los padres que quisieron que sus hijos siguieran estudiando. Y hoy en día ya yo estoy terminando una carrera en el área de sistema informática y puedo decir que ha sido gracias a la intervención del ingeniero Cass con el interés de cambiar el estilo de vida de los comunitarios de acá del Limón. Propulsor del aprovechamiento de todos los recursos humanos y naturales, cree en la conservación del medio ambiente y en el cultivo de productos orgánicos. Después que llegó el ingeniero John Cass, él programó todo otro proyecto y de ahí fue que inició a querer hacer una cocina comercial para que las mujeres de la comunidad tuvieran economía para sobrevivir. Va a ser una experiencia buena, rentable para nosotros las mujeres de la comunidad. Inquieto, visionario y siempre a la casa de soluciones prácticas, como esta inversión de 80 dólares que conecta al Limón y a otras dos comunidades con el resto del mundo. Trabajo en CAREL, en la parte de educación, en informática. Cuando John Cass llegó a la comunidad, yo era prácticamente un niño. Me empecé involucrando en los proyectos que se iban ejecutando, principalmente en la computadora. Me capacité y he llegado a compartir mi conocimiento con otros jóvenes de la comunidad y de otras comunidades también. Admirable gestor social, que desde hace 12 años guía a la comunidad del Limón hacia su desarrollo. John Cass, invitado de honor 2009. Gracias por ver el video.